El cuadro que voy a analizar es Evening the Studio 1993 de Luzon Pro Este cuadro como pueden ver tiene pocos elementos La característica principal, el elemento principal es La señora obesa que se encuentra tirada en el suelo Esta mujer se encuentra acostada en una posición realmente incómoda Se encuentra allí seguramente porque era la primera vez que Freud la retrataba Y no quería molestar a su amado perro Pluto Sin embargo, según las dimensiones tampoco sería muy cómodo para ella Acostarse en una cama que a simple vista es más pequeña que ella Esta mujer es Su Taiyi o Big Su Famoso por ser retratado varias veces por Freud Tiempo después se convirtió en su supervisora de beneficios Y en una de sus modelos favoritos Su fue presentada a Freud por Leigh Bower Artista, diseñador y cantante australiano Quien fue el modelo de muchas veces para su gran amigo Freud Bowie se suponía que iba a aparecer en esta obra Pero por una razón que aún se desconoce no modeló ese día para Freud En su reemplazo encontramos a esta extraña mujer De quien no hay mucha información Más allá de ser otra modelo Lo que sí se puede intuir Es que aparece bordando un vestido en honor a la ausencia de Bowie Debido a su pasión por el diseño de estos Freud, amante de los perros Sobre todo el suyo Pluto Canino que aparece en la mayoría de las obras que el artista realizó en el estudio Sin importar quién modelara Sin importar qué decidió hacer Pluto estaba allí Acomodado al lado de los modelos Acomodado al lado de los modelos Acomodado al lado de los modelos